El episodio de esta serie de chefs viajeros en Fuerteventura, del gobierno de áreas con la colaboración del cabildo de Fuerteventura, la Consejería de Turismo y Consejería de Agricultura, y en este caso en Fuerteventura tenemos el honor y el placer de contar, aparte de con Hernán Gorostiza, que es el cocinero que va por todas las islas con los otros chefs, tanto locales como de fuera, tenemos la suerte de contar con Susy Díaz, una chef de reconocido prestigio que va a estar durante esta semana en Fuerteventura grabando, lo que nosotros intentamos es vincular sector primario, hombres y mujeres del campo y de la mar, con sector de la restauración y la gastronomía al final de la alta cocina. La intención siempre es, en este documental, que será de aproximadamente 45 minutos, esta película, es poder proyectarla a nivel internacional, en televisión a nivel internacional, también a nivel nacional y a nivel local, podríamos decir, con la contrapartida de que se vea de otra manera las islas, aparte va a tener una marcada vinculación del productor, del hombre y la mujer del campo y la mar, del producto en sí, de un producto de alto valor añadido, de un producto diferenciado y diferente, la geografía en este caso de Fuerteventura, la climatología de Fuerteventura es diferente, con lo cual el producto de Fuerteventura es completamente diferente al de resto de las islas y en su conjunto al de resto de los territorios del mundo y también, evidentemente, conjuntamente ese episodio con la cultura, con el turismo y con el paisaje de la isla de Fuerteventura. ¡Gracias! ¡Gracias!